Trabajadores del sector eléctrico en la provincia de Granma cumplen un programa de actividades como parte de la jornada de celebración por su nuevo aniversario el próximo 14 de enero. Entre las actividades fundamentales que está haciendo el sector, bueno, dentro de las actividades productivas netamente, es las asociadas al incremento de la disponibilidad de generación a nivel de país. Y bueno, nosotros propiamente apoyar las empresas generadoras aquí en la provincia, Langef, la empresa de los grupos Fury y Geyser, que es quien opera los grupos 10. Por otra parte, la disminución de las pérdidas técnicas, las pérdidas comerciales y técnicas, pérdidas de energía en la provincia que propiamente se enfrenta a nuestro sector y en lo cual estamos inmersos. Se están desarrollando también actividades de homenaje alrededor de 160 trabajadores y entidades del sector en todos los municipios, en absolutamente todos los municipios. Se desarrollan también trabajos voluntarios y actividades productivas asociadas fundamentalmente a la solución de planteamientos de la economía. El ahínco por la concreción de cada tarea y el empeño por lograr nuevas metas es una máxima de cada colectivo laboral. En este año, gracias al trabajo que se ha hecho por la dirección técnica, todos los linieros nuestros en cada una de las UAB, se cumplen todos los indicadores de niveles de interrupciones en los diferentes niveles de detección. Erradicar las averías con las que cerramos el año 2021, que cerramos más de 345 averías, tenemos este minuto 48 averías solamente, y se está trabajando, se continúa trabajando para erradicar esas averías. Y dos, montar sistemas nuevos de un proyecto que se hizo con la Universidad de Santa Espíritu, montar sistemas nuevos en la zona de Río Cauta. En los compromisos de atención al cliente se ubicaron todos los nuevos servicios. O sea, en un gran mes que había instalado, terminado su vivienda y se acerca a nosotros demandando el servicio, que lo teníamos por encima incluso de los seis meses iniciando el año, lo tenemos ubicado en menos de 30 días en toda la provincia. No así en los compromisos, el de la solicitud de los 20, que cerramos con poco más de 3.160 solicitudes pendientes, incluso alguna de más de dos años, por la no existencia de metropontadores de este tipo. El cierre del año 2022 les impone nuevos retos para iniciar la nueva etapa de trabajo el próximo 2023. Es de significar el gran compromiso de todos los trabajadores, todos, 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 de manera general, de recorradores, inspectores, linieros, operadores de subestaciones, despachadores, todo el personal nuestro que tributa tanto la operación del sistema como los asociados a la atención al cliente. Felicitarlos en este 2022, que ha sido un año de logros, a pesar de las difíciles circunstancias en las que nos desempeñamos, el hecho de estar hoy aquí evidenciando todos estos resultados, indica que sí, que con el compromiso de los eléctricos, y particularmente de los grameses, se puede seguir, salir adelante a pesar de los difíciles de la circunstancia. Muchos son los compromisos de los trabajadores eléctricos para arribar al 14 de enero, listos para enfrentar nuevos desafíos. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.